También en Vía Nueva estamos hablando de otro incidente de tránsito. Vamos rápidamente con las imágenes. Esto ha ocurrido en la zona 5 de Vía Nueva con dirección hacia el Boulevard El Frutal. También se está dando una colisión vehicular en el sector conocido como El Paraíso. De igual forma, la Policía Municipal de Tránsito de Vía Nueva no reporta heridos, personas con crisis nerviosa y ahora mismo se está coordinando ya movilizar los vehículos de esta vía porque de igual forma que la anterior está generando complicaciones en el transitar vehicular. Hay que mencionarlo, en algunos sectores del territorio guatemalteco ha amanecido con lluvia dispersa. Mucha precaución porque esto hace que el asfalto se ponga deslizante y con ello se generen diferentes accidentes de tránsito. Gracias por ver el video.